Está en línea y tiene la deferencia de atendernos. Arrancamos, porque así lo imponen también las circunstancias y las noticias, el programa con él, el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad. Eugenio, Mario, saluda. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? Qué placer poder saludarlo. Estaba escuchando muy atentamente su editorial. Bueno, es un comentario, son títulos. No, pero realmente ponen en contexto en lo que está el sistema político, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, no sigo los temas políticos, salvo generalidades, porque, bueno, yo me dedico a otra cosa, pero realmente cuando lo escucho, tomo la situación del Estado, la debilidad en que se ha dejado al Estado de Derecho en términos de lo institucional, me parece que es un tema no menor, porque en el mismo momento que lo que usted relataba sucede, tenemos una crisis de gran dimensión en términos de lo social, en términos de lo educativo, realmente superar estos problemas estructurales que tiene la sociedad argentina. Cuando hay una debilidad institucional tal, va a ser mucho, mucho más difícil. Bueno, y en medio de todo esto, hoy no hacen más que cumplir lo que se sancionó por ley. Tendremos tiempo, seguramente, para hacer a futuro con tranquilidad alguna comparación. Ya lo podemos hacer a grosomado modo, mañana hay un nuevo índice de precios. Bueno, tenemos el ajuste con la nueva fórmula, 21%, general para todo el mundo, pero hay nuevamente un bono. En principio, bueno, ¿qué podemos decir? Ahí el Ministerio de Trabajo, la Ministra de Trabajo, dice que los salarios le están ganando a la inflación. ¿Qué pasa con las jubilaciones, Eugenio? Bueno, lo que implica el anuncio, este anuncio es insólito que hacen cada tres meses los funcionarios de todas las administraciones respecto a algo que pasa por ley, que es la movilidad de las leyes de las jubilaciones y pensiones. Realmente habla, inclusive, de tratar de adjudicarse, aún en los peores momentos, algo que naturalmente pasa más allá de la voluntad de ellos, inclusive. Lo de ayer, el señor Massa con la señora Roberta, volvió a ser un espectáculo dantesco, por su irrespetuosidad, y a su vez por su perversión, más allá de las falacias, ¿no? Es decir, la conclusión de ambos es que las jubilaciones, a partir de las sumas y multiplicaciones extrañas que hacen, les vienen ganando en su gestión a la inflación. Una mentira absoluta, la negación de la realidad, de lo obvio, pero por otra parte, un gran estado de confusión que generan en la gente. Es decir, hoy recibimos decenas y decenas de llamados o gente que vino a ver cómo le iban a reajustar los saberes porque no lo habían entendido. Es más, cuando uno entra a la página de ANSES, se encuentra con una página de... con un panfleto político y no con la explicación numérica de lo que va a recibir el jubilado, a quién le corresponde, a quién no, etcétera, etcétera. Para aclarar esto, si le parece, Mario, muy brevemente, ese anuncio casi festivo que hicieron, simplemente lo que avisa es que a partir del primero de junio los saberes de jubilados pensionados del sistema nacional van a tener un reajuste del 21%. ¿Qué implica esto? Para las diversas categorías vamos a dividir los 7.200.000 jubilados en aquellos que ganan la mínima o un poco más de la mínima hasta dos mínimas que son el más del 80% del sistema, 6.100.000 jubilados, que a este momento, estamos hablando usted y yo, están percibiendo de haber 58.000 pesos. Le hago números redondos para no confundirnos. El haber de los jubilados de esos 6.000.000 que ganan la mínima, los que ganan la mínima neta cobran 58.000 pesos. ¿Qué representa para ellos el 21%? 12.000 pesos más. Es decir, algo así como que a partir del mes de junio se van esos 58.000 pesos a 70.000 pesos. van a cobrar algo así como 430 pesos por día más respecto a lo que están percibiendo en este mes de mayo. Hasta ahí el tema de la verde de los de la mínima. El 21% para el resto del sistema, es decir, los que no reciben bonos y ese tipo de cosas, va a ser el 21% sobre el haber que están recibiendo al mes de mayo. Ahora bien, como 70.000 pesos es impresentable, es más, de bolsillo es lo mismo o mil pesos menos de lo que están percibiendo hoy, ¿qué viene a pasar? Se incorpora lo que institucionalizó la gestión Maza Rubinstein Tombolini que es un pago en negro. Ese pago en negro se lo llama bono. Este pago en negro se ha hecho muchas veces por parte de las distintas administraciones, pero no en forma sistémica. Es decir, se ha hecho a veces antes de una elección, muchas otras veces cuando la fórmula esta o la anterior o en otros periodos da resultados grotescos como viene aconteciendo y se lo viste uno o dos meses con ese pago en negro. Lo que ha hecho la gestión actual es institucionalizarlo, es decir, le dio continuidad ayer precisamente algo que tal vez no se tiene en cuenta, se anunció que ese pago en negro va a cumplir un año porque empezó en septiembre del año pasado cuando asumió la nueva gestión económica y ya se va a extender a partir de este anuncio a septiembre de este año. Obviamente ese pago negro para el mes de mayo va a ser como ya perdón, para el mes de junio va a ser similar a lo que venían percibiendo para aquellos de la mínima 15.000 pesos. Hasta llegar a dos mínimas va decreciendo hasta 5.000 pesos. Y para el mes de junio va a ser 17.000 pesos y para el mes de agosto 20.000 pesos. Vale decir que los de la mínima que van a recibir 70.000 pesos de haber en junio con el bono van a recibir 85.000 en julio 87 y en agosto recién 90.000 pesos. Eso es lo que van a recibir de bolsillo. Ahora bien, en esta mezcla perversa mezclaron ayer masa como si fuera un prósar el aguinaldo como si el aguinaldo no existiera algo algo más así como algo más de 70 años sino que es parte de lo que está dando su gobierno ¿no? Claro. Y fíjense que en ese aguinaldo para los de la mínima y para ninguno otro que reciba bono el bono es tomado en cuenta es decir ese aguinaldo va a ser de 29.000 pesos la mitad de 58.000 porque el bono de mayo no es tenido en cuenta el pago en negro no es parte del aguinaldo como tampoco es parte cosa que nosotros estamos lo venimos planteando y lo he hablado con el tema de una vez no es parte al no ser parte del haber no se toma como base de recomposición de ese haber a partir de aplicar la forma así que esto también lo estamos planteando judicialmente no porque vayamos a tener un resultado inmediato pero porque inclusive se ha institucionalizado y el sistema político yo tuve la gracias a usted y a muchos comunicadores la posibilidad de estar en el maestro y tengo compromisos hasta el fin de semana en casi todos los medios y desgraciadamente no vi a políticos de cualquier otro sector debatiendo esto ni la CGT tampoco no mucho menos es decir pero le digo sinceramente es algo que me alarma muchísimo porque es un tema sustancial es un tema que está afectando a 8 millones de argentinos porque no solo a los 7.200.000 jubilados y pensionados sino también al millón de pensiones no contributivas de las personas con discapacidad que sabemos reajusta por la misma metodología porque son el equivalente al 70% de las jubilaciones mínimas que hoy están percibiendo esas personas 45.000 pesos de haber Eugenio yo creo que le hemos charlado con usted y también con Adrián el hecho que se haya sistematizado tanto el pago del bono hay un principio usted me corrige creo en lo legal que es usos y costumbres y se puede aducir que ya de lo que sufran hace un año que está el bono presente debería incorporarse ya en el haber ¿no es cierto? ¿hay reclamos? sin lugar a dudas sin lugar a dudas y esto se da en el derecho laboral permanentemente con una jurisprudencia con doctrina y una jurisprudencia muy pacífica al respecto que bueno para los oyentes aquel que está que trabaja en la actividad privada y recibe en forma constante una suma extra no remunerativa si hace una demanda laboral o si requiere una indemnización por despido y demás va a exigir y va a obtener una sentencia a su favor que se tome esa esa parte no remunerativa como parte integrante del haber y sobre eso se le va a tener que calcular la indemnización se le va a tener que calcular el despido los aguinaldos etcétera etcétera acá pasa exactamente lo mismo lo que pasa que por eso inclusive hay varios medios que han titulado esto que venimos diciendo que bueno es un nuevo descubrimiento argentino es decir que el Estado le pague a 8 millones de argentinos en negro en negro ahora reconfirma esto por otra parte dos cosas primero que con el sector de los más frágiles adultos mayores y personas con discapacidad es sobre el sector que se está haciendo el ajuste de la economía y esto es muy a tener en cuenta porque obviamente por mandato del holograma presidencial y de la vicepresidente que por otra parte no tiene los padecimientos de los jubilados a pesar de ser una pensionada de privilegio no tiene problema porque fíjese este reajuste del 21% para ella van a ser algo así como 2 millones de pesos sobre los 10 que está percibiendo pero sobre ese mandato la perversidad del señor Massa al señor Rubist al señor Tombolini que son ejecutores de esto lo único que muestran como ahorro del Estado argentino a los organismos multilaterales de crédito es el ahorro que se está haciendo la seguridad social y a mí me llama la atención por eso lo silente del sistema político porque cuando uno ve los programas inclusive los economistas y demás hablan del problema del dólar del problema de las reservas del banco del banco central sin embargo este es el tema central sobre el cual se está haciendo el ajuste y se está haciendo el ajuste a partir del sacrificio la pérdida de calidad de vida y la vida misma de estos sectores no es gratuito no se habla así que esperemos que sirva todo esto para ponerlo en superficie es decir esto cuesta vidas y las responsabilidades de los actores que acabo de mencionar tienen que ser tenidas en cuenta no podemos seguir obviando las responsabilidades de aquellos que generan estos padecimientos sociales Eugenio le agradezco mucho estos minutos para con nosotros y ya vamos con el dato de mañana también la próxima semana vamos a hacer los números finos de justamente estos atrasos en términos reales que tiene la jubilación y gracias por habernos acompañado Eugenio gracias a usted Mario ha sido un placer como siempre ahí está ahí estaba el doctor Eugenio Semino el defensor de la tercera edad vamos a hacer